La escoba de los Sirex Escojamos una fecha cualquiera. Por ejemplo, esta. 4 de noviembre de 1965. La escoba de los Sirex aún colea como gran éxito del año y las primeras nieves en Navacerrada inauguran la temporada de invierno en España. En el Prise de Barcelona, el campeón navarro moreno se toma la revancha y gana por puntos al púgil cubano Robinson García. Un nuevo tema de los Rolling Stones es número uno en el Reino Unido y en Vietnam, la joven Vicky Chappell se convierte en la primera reportera norteamericana caída en combate. Ese día, 1.043 bebés ven la luz por primera vez en España. La mayoría accederán a un nivel de desarrollo que sus padres nunca habrían imaginado. Acaban de embarcar en el curso de la historia y desconocen por completo lo que la vida les tiene reservado. Fijémonos, por ejemplo, en este niño. Por azar forjará una relación con el cielo que le marcará para siempre y luchará sin descanso para mantener unidos la pasión y el trabajo. A este otro, una pérdida a los tres años le transformará su felicidad en penuria. Y para poder recuperar la libertad, sacrificará los mejores años de su juventud. Y este, educado en el esfuerzo y la excelencia, se convertirá en un cirujano de fama mundial al que la gente acudirá esperando lo imposible. Llegará a tener la vida de otros en sus manos. Y será justo la gestión de ese poder lo que le supondrá la prueba más dura. ¿Qué será de estos tres niños? ¿Les marcará haber nacido en este día particular? Tres existencias que se entrelazan con la historia de un país. ¿Qué momentos, importantes o anecdóticos, dan forma a una vida? Tres existencias que se entrelazan con la historia de un país. Es jueves, 4 de noviembre de 1965. Hace poco ha amanecido en Huelva. Una mujer sufre en un parto difícil. El marido viene en avión desde Lisboa, pero no llega a tiempo para ver nacer a su segundo hijo Ricardo. Horas más tarde, en otro rincón de la misma ciudad, el joven pediatra Vilches estrena consulta con el parto de su propia esposa Mercedes. Con la llegada del primogénito, la dicha es completa. Y en la ciudad de Valencia, Pedro y Carmen ya son padres veteranos. Su tercer hijo llega sin sobresaltos para incorporarse de inmediato a la rutina familiar. Le llamarán Pedro, igual que al padre. Ricardo, Pedro y Antonio tienen toda una vida por delante. ¿Qué acontecimientos en la vida de un niño marcan a la persona en que se convertirá? La música estaba presente en mi casa. Recuerdo un magnetofón y cintas de casete donde estaban los tres sudamericanos. Sonaba mucho por casa. Mi padre era pediatra. Recuerdo verle tocar la guitarra, ¿no? Sentado en una mesa de exploración, empezar a tocar la guitarra y eso a mí me emocionaba mucho. Salía corriendo por el pasillo llamando a mi madre. Mamá, mamá, papá está tocando la guitarra. Yo recuerdo muchísimo cariño. Es la nota que más me llega. El cariño, mucho amor en la casa. Fue un mes de julio del año 1968 en el que se hizo una excursión al campo donde íbamos a pasar por un día normal. No sé si era una laguna, era un embalse. Nos acompañaba una chica que nos ayudaba en casa y no sabía nadar, no sé los motivos por los cuales ella estaba en el agua y de repente empezó a chapotear que se ahogaba. Mi padre se lanzó al agua para salvarla. Mi padre no tenía experiencia, no sabía cuáles eran las técnicas para sacarle. En el forcejeo los dos empezaron a hundirse. Nosotros estábamos allí y yo recuerdo a mi madre gritando pidiendo auxilio y al cabo de un momento rápido llegaron unos hombres y quitarse zapatos para tirarse al agua. Y ahí ya es todo confuso porque también recuerdo a la vez como al lado del agua o por encima del agua sale un cohete con las llamaradas que tiene enlace posiblemente con lo que se fue la primera misión. El cohete este que fue a la luna y que se retransmitió creo que un año después. Pero de alguna manera se han quedado las dos cosas juntas en mi cabeza por la edad que yo tenía entonces, que tenía tres años. Y recuerdo aquello del lago, el agua, una especie de montaña y el cohete que se va elevando hacia el aire y de alguna manera me daba la idea de que era mi padre el que subía al cielo. Yo recuerdo que fue una ocasión que nos juntamos todos en la casa de los vecinos como si fuera una final de un mundial de fútbol o una final de algo. Me impactó por la emoción que veía en los mayores. Yo, claro, un niño de cuatro años tampoco pone en contexto lo que significa que el hombre llegue a la luna. Mientras el mundo está pendiente de la carrera espacial, en España la tecnología aeronáutica llega de fuera. Es la década de mayor crecimiento de Iberia. El dinero empieza a correr y muchos turistas europeos también caen del cielo. Mi padre portugués, mi madre española y los dos muy enamorados de su trabajo. O sea, casi que hubiesen hecho lo que hacían, no gratis, pero por la mitad de precio a lo mejor. Mi infancia con un padre de cada país, con un trabajo en cada ciudad, pues fue mucho de viajar. De viajar entre Sevilla y Lisboa y siempre en aviones, o casi siempre en aviones. Éramos niños muy pequeños. Fue una oportunidad de volar cuando en esa época en España, en Portugal, prácticamente poquísima gente volaba. Y poquísima gente de nuestra edad, ¿no? Para un niño que vuela las primeras veces, yo creo que lo que más le llama la atención es eso, ¿no? Es salir de la tierra, ¿no? Es mirar para abajo y ver casitas pequeñas y cosas pequeñas, ¿no? Y luego siempre, pues, la sensación también de novedad. En Lisboa vivíamos muy cerca del aeropuerto y pasábamos muchas horas simplemente viendo llegar y salir aviones, sin más actividad que esa. Estar con los prismáticos un bocadillo y ver los aviones aterrizar y despegar. Siempre era el típico pique entre hermanos de a ver quién era el primero que adivinaba el modelo avión que iba a aterrizar. Aparte ya de lo que es el avión, yo creo que siempre, bueno, tiene un poco de una oreola de, bueno, de quién lleva el avión, pues, el piloto, ¿no? Seducido a los seis años por una de las aspiraciones más antiguas del hombre. Y también más osadas. Porque en los 60, la mayoría de los mortales aún consideran el volar como una actividad de riesgo. Sé que me bautizaron en la pila de San Vicente, eso me dijo mi madre. Porque además creo que aquí en Valencia si te bautizan en la pila de San Vicente no te puedes morir de un accidente, de esas cosas, cosas de madres. Es que eso sí que me acuerdo, que me lo decía, que no, que, que, pero además que seguro, que no me podía morir yo en un accidente. Con lo cual, pues, ya puedo hacer el loco todo lo que quiera. Mi padre era cabrero, era hijo de cabreros, en un pueblo perdido de la mancha. Con 17 años vendió unas botas, se compró unos libros y empezó primero de primaria con 17 años. A los 23 años acabó derecho. Y recuerdo eso, recuerdo el, 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 lo sacrosanto del estudio en mi casa. Y eso se lo agradezco. Porque eso genera una cultura de esfuerzo, una cultura de decir, nenes, aquí no regalan nada. Si quieres cosas, tienen un precio. Mi hermano mayor era súper listo. Mi hermana mayor era súper lista. Claro, mi madre toda, con todo el cariño del mundo, pues, la reconocía, bueno, pues, que yo no había salido muy listo. Yo recuerdo el paso de tercero a cuarto de EGB como si algo, como si una luz se hubiera encendido, como si hubiera estado a oscuras algo en mi cerebro y de repente alguien da un interruptor. Y recuerdo de sacar unas notas que, claro, en mi casa eran pecado mortal, a de repente que te resulta sencillo sacar un 10. Sencillo estudiando, como si se hubiera hecho la luz. Ensoñación, exigencia, pérdida. Ricardo, Pedro y Antonio llevan vidas casi opuestas. Pero los tres, sin saberlo, están a punto de emprender el camino del esfuerzo personal. Tras la muerte del padre, el pequeño Antonio Vilches se muda a Granada junto a su madre y sus hermanos. Para la viuda y los tres hijos, empieza una etapa de mucha privación. Mi madre, a través de las ayudas que, de alguna manera, recibe el Colegio de Médicos, pues, intenta sacarnos adelante, pero, sobre todo, peleando muchísimo por lo más mínimo. De alguna manera, teníamos esa presión encima, ya desde pequeños, de tener una beca, tener que defender la beca, tener que estudiar, sacar buenas notas, hacerlo bien para poder mantenernos. Me acuerdo de mi madre, aquí, cocinando, la hornilla de butano estaba en este lado. Éramos cuatro con mi madre, tres niños y mi madre. Y noto, incluso, el olor. Me recuerda al olor que había entonces. Este olor sigue siendo el que había en mi casa. En la España que yo viví en mi infancia, Félix Rodríguez de la Fuente era un referente para todo el que lo vivía. Le gustan a los animales. El hombre y la tierra, los viernes por la tarde, era sacrosanto ver el capítulo del hombre y la tierra. Queridos amigos, son lobos. Y tienen mucha fecha. Hubiéramos podido arrancarme de la mar. Pero yo sé muy bien que no lo harían. En aquel momento yo quería ser naturalista. Que era, pues no lo sé, hacer lo que hacía ese hombre. Que era estar rodeado de animales y hablar de... Para mí eso era lo máximo. Después ya le fui dando un poquito de forma. Entonces, ya quería hacer, pues, zoología. Pero zoología, ¿qué hace un zoologo? Luego pensé, dije, bueno, que el siguiente mejor opción, veterinaria. El tipo de veterinaria que yo quería, no sé, veterinario de rinocerontes. Era también una idea irreal. Llegué descartando las opciones. Al final, la medicina era siempre la siguiente mejor opción. A las puertas de la universidad, Pedro Cavadas debe escoger entre lo que le gusta o lo que puede darle de comer. Ricardo Guerra, por su parte, sigue empeñado en volar. Pero necesita un plan. Nunca tuve dudas de lo que quería ser de mayor, desde los cuatro años hasta los diecisiete. Siempre que me preguntaban, ¿quiero ser piloto? Lo que tiene es la idea romántica de la aviación. Combates de aviación, del piloto con las gafas y la bufanda al viento. El varón rojo es a partir de once, doce años, ya cuando empiezas a ver películas. Muchos libros de pilotos ingleses, del verano de 40, de la batalla de Inglaterra. Porque fue también un poco como un punto álgido de la aviación militar. Conseguir que un país sobreviva y salga adelante por cómo se ha combatido en el aire. Eso creo que es muy importante. La fascinación por la épica y las insignias, y el coste inabordable de las escuelas de vuelo comercial, hacen que Ricardo Guerra se plantee ser militar y entrar en la Academia General del Aire de San Javier. El reto es grande. Tres mil aspirantes para solo ochenta y cinco plazas. Por eso decide dedicar todo un año a preparar el examen de ingreso. La sensación era, voy a un año a esforzarme a dar lo máximo. Pero no hay seguridad de que vaya a haber éxito al final. Pero es lo de siempre, por lo menos intentarlo. Si no lo intentas, nunca sabrás si hubiese sido capaz. La evolución tecnológica y electrónica en España hace un salto en los ochenta. Especialmente en la música. Los primeros sintetizadores abren la puerta a la curiosidad y a la creación. Antonio Vilches queda fascinado enseguida por las posibilidades de ese mundo nuevo. El sonido sí que es verdad que no parecía tan limpio. Era un sonido más estridente y aquello me gustó mucho. Sí, aquello fue donde yo empecé a decir hay algo diferente de todo lo que estoy oyendo por aquí y quiero saber qué es. Antonio entra de lleno en otra dimensión. Contacta con gente, escucha y experimenta con todo lo que tiene a mano. Volcarse en este universo minoritario y atractivo le permite olvidar, aunque sea por momentos, la complicada situación que vive en casa. El paso era, de alguna forma, natural. Te está gustando algo, entiendes el concepto, entiendes la idea, pues ya te sientes llamado tú también a intentar programarlo en grabaciones. Cuando nos reuníamos, llegamos a estar hasta seis en el grupo. Había muchos momentos de mucha tensión, evidentemente. Siempre se ha oído hablar, y es cierto, todas las tensiones que hay en los grupos por las distintas personalidades, las formas de enfocar algo, sobre todo cuando quieres hacer algo nuevo. Pero también había momentos en los que el resultado era estupendo y lo pasaba realmente bien. Llegaba un momento en que dices, bueno, pues ya hemos terminado, y dices, no, pues vamos a seguir un poco más porque, oye, esto está ahora, ahora está caliente y esto está ahora produciendo frutos, ¿no? Te hacía sentir, sí, especial en la palabra, ¿no? Y a mí, evidentemente, me hacía la idea de que podía dedicarme a eso, que me gustaría dedicarme a eso. ¡Gracias! ¡Gracias!